Ya, pero ¿qué pensaba cada una de... ¿Qué pensabais tú de la Karen? ¿Tenía una opinión? No, es que yo la conozco a ella por la televisión y siempre ha sido para mí como una mujer tan importante. No, 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 lamentablemente no. No me hablar de las edades. No, 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 Karen, ¿qué impresión? ¿Quién es tú de la misma? No, fantástica. Yo creo que lo que tú dijiste al principio es muy simbólico y me representa también. Alguien que se emociona con Chile, que todavía siente un compromiso gigante, que ha marchado, que ha estado en todas. Y yo comparto con ella también ese amor y esas ganas de cambiar las cosas. Y además la pasión por un grupo fantástico que es La Moral Distraída. Así que tenemos muchas cosas en común. La pasión. La pasión. La pasión. La pasión. La pasión. Oye, quisimos hablar de un montón de cosas con ustedes, de sus días, de lo que opinan, de lo que está pasando en este país. Y hay una cosa que hoy día, hoy por hoy, es muy importante, que es el rol de las mujeres. Tenemos dos mujeres acá, invitadas a dos mujeres importantes. ¿Sienten ustedes que este cambio llegó para quedarse? Nosotros otra vez con Marco comentamos de cómo nosotros fuimos criados por padres y madres machistas, que nos decían. O sea, machistas, racistas, clasistas. Todas esas cosas. Entonces, hay muchos chistes que nosotros cuando éramos chicos nos contaban y todo el mundo, incluso vemos rutinas que todavía están como en YouTube colgadas y uno, pero en algún momento ese humor como que empezó a ser ofensivo. Sí. Como que ya el chiste no era... ¿En qué momento pasó de que esa cuestión como que se quebró? Claro. Porque no sé si es machismo o feminismo, pero en algún momento como que ya nos dejaron pasar más las balitas como de esos chistes, ¿o no, Karen? Esto es como estar en la radio. Me encanta. Sí, es verdad. Sí, muchas gracias por ese comentario. No, de verdad. ¿Qué opinas del cambio que ha sucedido? A mí me parece que es fantástico. De hecho, fíjate que yo misma me he pillado diciendo cosas que mi hija, que tiene 22 años, que también tiene harto compromiso, dice realmente, no, pero ¿cómo eso de ponerse los pantalones? Y si tú tuvieras un niño, un hijo, también le dirías eso. Yo creo que estamos en una sociedad tan patriarcal y eso se lleva a todo, a las relaciones laborales. O sea, imagínate el que está viviendo. Ahí hay un tema. Sí, la misma Rayena Araya. O sea, de verdad, yo creo que hay que ponerse, pero a todo, ¿no? ¿Pero hay parado el carro, Karen? Hace como en algún momento, no sé si es la tele, pero en situaciones más como cotidianas. Yo creo que no conozco a ninguna mujer hoy en día que no se haya sentido amenazada, que no haya cruzado la calle, porque vienen dos tipos o tres tipos que a lo mejor le van a decir algo, que no se haya subido a un taxi o a lo mejor a otro auto, no haya tomado la patente, o que no haya tenido que enfrentar con sus hermanos, con sus amigos, con alguien, una situación, o con su jefe, una situación complicada. Bueno, hoy día, Jadwe, el alcalde de tu correligionario, así se dice, ¿no? Sí, claro. Hizo una, o volvó, yo no sé los nombres legales, pero una nueva normativa comunal contra el acoso. Callejero. Callejero. Cuéntanos un poco, ¿qué opinas tú, Camila, de eso? Debe ser esto general. Yo creo que, bueno, una vez más, Jadwe está dando ejemplos de aquellas cosas que están instaladas en el debate público, poder materializarlas. O sea, esto no es solamente discurso, discurso, se pueden hacer las cosas. A lo mejor el amigo es muy local, pero, ¿ah? Por eso el amigo de la VIN. Por eso, es que la VIN ha seguido el ejemplo y está bien. Uno tiene que valorar eso. Pero, Camila, como nosotros firmó en el Partido Comunista, o nosotros firmamos la otra vez, nos invitaron a un VIN, hemos hecho cosas, Camila. Tenemos la ficha, ahora sí. Yo he dicho por eso vine de rojo, después hacemos un pacto de sangre, todos hablamos de aquí. Todos hablamos de varias situaciones con respecto a estas situaciones de poder en contra de las mujeres. Pero, ¿tú has sentido acoso personal hacia tu persona? ¿Por ser mujer? Sí, por ser comunista, por ser mujer, por ser más joven en general. También hay como cierto rechazo y discriminación a los más jóvenes en política, como estos niños que no saben nada. y cuando empecé a leer más sobre feminismo, a como ponerle ojo a ciertas cosas, empecé como, wow, encontré que en todas partes hay discriminación, hay ciertas violencias que uno naturaliza, porque le parece como, el juego cotidiano es naturalizado. Pero personalmente, ¿tú, Camila, no? Que tuviste un caso de acoso. Yo me empecé a dar cuenta, por ejemplo, yo cuando llegué a la Fetch, como presidenta, yo sentía que el tema era como, pucha, por mi mérito había llegado y esto de, como que el feminismo todavía no me hacía ruido. Y después empecé a darme cuenta hacia atrás que había sufrido, igual que mis compañeras, mis amigas, muchas situaciones de acoso, de discriminación, de esta idea siempre de que al lado de una mujer o atrás hay un hombre que la está soplando diciendo lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, como que nunca estás pensando por ti misma. Como más, uno, el pensamiento que tiene uno en general no es que te salga de la nada, uno lo va construyendo por su experiencia, por las opiniones, por lo que lee, pero al hombre no se le dice, oye, tú piensas porque has aprendido de esto, porque otros también te han dado consejos, sino que se le asocia a la mujer, como que ella no puede elaborar su propia definición y pensamiento. ¿O estamos estancados ahí? Yo creo que hemos avanzado porque de alguna manera las redes sociales, el trabajo de movimientos sociales también que han logrado no solamente plantearlo en la calle, sino que a nivel de congreso han permitido abrir este debate. Ya. Y porque además está pasando en el mundo. Si no pasara en el mundo, probablemente... O sea que hay una gran corriente... O sea que hay una gran corriente... Nos copiaron. Nos copiaron siempre. Hay una conversación que es pública, hay un debate instalado. Pero antes, o sea, esta cuestión viene hace siglos, como tres siglos, los movimientos feministas vienen planteando el tema de la discriminación de remuneraciones, del no reconocimiento del trabajo doméstico... No tiene que haber empezado con el mamut. De las mujeres. No, hay todo un trabajo que se está haciendo y que es súper importante y felicitamos a todas las organizaciones, a todos los movimientos que han puesto estos temas en la mesa.